Muchas gracias a todos por estar aquí. Vuelvo y repito a la sesión de formación para el programa de la mejora de las instalaciones de cuidado infantil de Nueva Jersey, la Fase 1. Mi nombre es Jarlene Javier y soy una de las jefas coordinadoras de la Fase 1. Me alegro de estar aquí para brindarle la información sobre este programa tan emocionante. Yo misma soy madre de dos niños y sé la importancia que el cuidado infantil juega en nuestras vidas. La agenda de esta sesión les ofrecerá a los participantes algunos antecedentes del programa. Se hablará de la elegibilidad de los solicitantes y de lo que se considera una compra elegible. También discutiremos qué puede esperar en términos del proceso, desde la solicitud hasta la aprobación y los requisitos una vez que sea un beneficiario. Y finalmente le mostraremos los recursos que están disponibles para apoyarlo y responder las dudas que pueda tener. La primera parte es normas y recordatorios. Siéntese en libertad de tomar notas de su pregunta y de enviarlas empleando el botón CUIA, como verán en la pantalla, en la parte inferior. Es probablemente que sus preguntas sean respondidas durante la presentación. Sin embargo, si no es así, agregue su pregunta y la contestaremos al final de la presentación. Estas preguntas también serán agregadas a nuestra página de web Preguntas Frecuentes o la FAQ, sus siglas en inglés, luego de culminar nuestra sesión en formales. Además del seminario web de hoy, hay muchas maneras de formular preguntas y obtener más información. Puede visitar a nuestra página web, puede enviar correo electrónico a nuestra Autoridad de Desarrollo Económico de Nueva Jersey, NJDA, por sus siglas en inglés. Puede llamarnos directamente al número que ven en la pantalla, al igual que utilizar el chat de atención al cliente. También va a poder ver esta presentación de la diapositiva en nuestro sitio web y también se publicarán, como dije anteriormente, una grabación del seminario. Discursos disponibles para usted. Hemos preparado una serie de planificación y materiales que ya están publicados en nuestro sitio web. Esta es una excelente fuente de información y recursos y como mencioné, se actualizará de forma regular. Verifique primero y frecuentemente aquí para ver si están las respuestas a sus preguntas. Si no puede encontrarla aquí, comuníquese de nuevo con nuestro equipo de atención al cliente. Su información de contacto se proporcionará al final de esta presentación igual. Ahora voy a hablar acerca de los criterios de elegibilidad claves. Antes de entrar en detalle, queremos descartar algunos criterios para los solicitantes. Si usted no cumple con estos criterios, no será elegible para este programa. En primer lugar, usted debe ser un proveedor de cuidado infantil familiar y ser titular de un certificado de registro emitido por el Departamento de Niños y Familia, la DCF, por sus siglas en inglés. Segundamente, en segundo lugar, debe proveer servicio a niños al menos cero al día, cinco días a la semana y diez meses al año. Por último, debe inscribir actualmente o haberlo inscrito en los últimos doce meses al menos a un niño que reciba asistencia del Programa de Asistencia para el Cuidado Infantil, CCAP, por sus siglas en inglés. Más adelante en la presentación, proporcionaremos detalles sobre criterios de elegibilidades adicionales. Segunda parte, los antecedentes. Acerca de nuestra organización, NJEDA, que significa la Autoridad para el Desarrollo Económico de Nueva Jersey, es la agencia principal del estado para impulsar el desarrollo económico. La NJEDA tiene el compromiso de hacer el estado de Nueva Jersey un modelo nacional para el desarrollo económico inclusivo y sostenible al sentarse en estrategias clave para ayudar a acoger comunidades fuertes y dinámicas, crear buenos trabajos para los residentes de Nueva Jersey y ofrecer caminos para una economía más sólida y justa. A través de la alianza con una diversa gama de interesados, la NJEDA crea e implementa iniciativas para mejorar la vitalidad económica y calidad de vida en el estado y fortalecer la competitividad económica de Nueva Jersey a largo plazo. Los programas de la NJEDA son una parte de esfuerzo del gobernador de Murphy y su administración por muchos años. Han realizado inversiones significativas en el cuidado infantil, incluso unos 110 millones de dólares para la EDA para que administre el programa de mejora de la instalación de cuidado infantil. La EDA, la Autoridad de Desarrollo Económico, lanzó la Fase 1 para los proveedores de centros en noviembre del año 2022 y cerró la recepción de solicitudes en octubre del 2023. Ahora estamos en la Fase 2 para la FCC registrada que se lanzará este verano del 2024. Eligibilidad del solicitante. Con esta subvención se pretende ayudar a resolver los problemas relacionados con las instalaciones de los hogares de cuidado infantil y en última instancia elevar la calidad de los entornos aprendizaje para los niños inscritos en estos programas. El programa utilizará un total de 5 millones de dólares de financiamiento estatal para proporcionar subvenciones de entre 10 mil y 20 mil dólares para costos futuros de proyecto de mejora. La EDA reservará un 40 por ciento de los 5 millones de dólares para los proveedores que estén en áreas censales elegibles de una zona de oportunidad. Como recordatorio y como discutimos en la diapositiva relativa a los criterios clave de elegibilidad, los solicitantes deben estar registrados con el DCF. Ofrecer a tiempo completo y tener actualmente inscrito, haber inscrito en los 12 meses previos, la presentación de la solicitud a un niño que reciba la ayuda del CCAP. Además, el solicitante debe comprometerse a mantener su registro con la DCF por dos años después de firmar un acuerdo de la subvención. Debe estar en regla con el Departamento de Trabajo y Desarrollo de la Fuerza Laboral de Nueva Jersey y también con Protección Ambiental y el Tesoro. Y solo aceptamos una sola solicitud por la FCC. Este programa no está abierto para FCC que no estén registrados, para proveedores de centros, ni para proveedores registrados que ofrecen cuidado a medio tiempo. Si usted es empleado de New Jersey o solicitó o recibió una licencia relacionada con el cannabis, tampoco es elegible para este programa. También tenga en cuenta que si usted es elegible para inscribir un niño que recibe CCAP, pero no tiene ningún niño inscrito actualmente, no cumple con este criterio. ¿Cuál es el Programa de Asistencia para el Cuidado de Niño? El Programa de Asistencia para el Cuidado de Niño Infantil, la CCAP, ayuda a los padres elegibles de acuerdo al ingreso que estén estudiando o trabajan para pagar el cuidado infantil. Los proveedores interesados en participar en la CCAP deben tener licencia, estar regulados, registrados o aprobados, cumplir con los requisitos de la División de Desarrollo Familiar del Departamento de Humanos para calificar para recibir fondos y cumplir con los requisitos federales. En algunos condados de Nueva Jersey, este programa se conoce como Nueva Jersey Cares for Kids, NJCK. Es posible que también lo conozca o se refiera al CCAP por el nombre de su CCR y R, que serían, como ven en la pantalla, pueden ser Oficina de la Infancia del Condado de Bergen, puede ser el CAP del Condado de Burlington, así sucesivamente. Si por alguna razón tiene alguna pregunta, por favor comuníquese con su CCR local si tiene más pregunta adicional acerca de este programa. ¿Qué es GROW New Jersey? GROW es administrado por la División de Desarrollo Familiar del Departamento de Servicio Humano y apoya por múltiples iniciativas de la calidad de la CCR y R. la Universidad Estatal de Montclair, Rutgers y muchos más. Es el sistema de calificación y mejora de calidad del estado para medir y calificar la calidad de los programas de aprendizaje temprano. Todos los estados del país tienen un QRIS, así que al cumplir los requisitos de este programa para inscribirse en GROW, usted se convierte en parte de los esfuerzos nacionales para resaltar y volar la importancia de los esfuerzos por una educación de alta calidad para la primera infancia. Existen muchos beneficios de participar en GROW, tales como asistencia técnica y asesoramiento, estependios, mejoras en las aulas y becas para el personal y desarrollo personal y oportunidades de capacitación. A medida que más y más proveedores se escriban en GROW, estarán ayudando a la profesionalización del sector a ser más comerciales para las familias y ayudar a la comunidad empresarial y a los funcionarios electos a entender la razón por la que hay que invertir en una educación temprana y por qué es tan crucial. En nuestro sitio web encontrarán recursos adicionales acerca del programa GROW New Jersey Kits. Los materiales le informarán que esperar como participante y cuánto tarde el proceso. Un recordatorio final, los requisitos de este programa son solo que los proveedores estén inscritos en GROW en un plazo de un año desde la firma de un acuerdo de la subvención con la NJEDA. Requisitos de la empresa registrada de Nueva Jersey. Entendemos que hay muchos EFCC que no están registrados actualmente como empresas en Nueva Jersey. Sin embargo, tienen que estar en regla para ser elegibles para esta subvención. Antes de la aprobación, los solicitantes deben presentar a la EDA sus documentos de constitución de la empresa y su certificado de pago de impuesto a la EDA. Para obtener una copia de su certificado de pago de impuestos, debe registrarse, debe registrar su empresa y deben emitirle un número de identificación fiscal. Como este proceso puede tomar varias semanas, les recordaremos a los solicitantes que inicie este proceso ahora mismo antes de que se abra la recepción de solicitudes de la subvención. También sabemos que este podría ser un proceso confuso de sotear, así que estamos planeando realizar seminarios web para respaldarlo en los próximos pasos si aún no está registrado. Luego hablaremos sobre los artículos que puede y no puede comprar con esta subvención. ¿Qué es mobiliario, instalaciones o equipo? FFA por sus siglas en inglés. Esta subvención puede usarse como sus iniciales para mobiliario, instalaciones y equipo. Eso significa cosas tales como las sillas, mesas, alfombras y accesorios. Por ejemplo, no pueden usarse para objetos que sean parte de la estructura permanente del edificio, tales como ventanas, pisos o sanitarios. Tampoco puede usarse para artículos desechables o que se gasten, tales como cartulina de construcción, marcadores, pañales o pegamento. Requisitos de la compra de FFE de la parte 2. Los costos totales deben estar entre $10,000 y $20,000. Estos costos solo pueden ser prospectivos. Las compras deben realizarse luego de firmado el acuerdo de su subvención. Debe ser para el espacio de la vivienda que se usa para el cuidado infantil. Y por último, él o los artículos deben apoyar a la salud, seguridad y accesibilidad y los entornos de cuidado infantil de la calidad. Usos elegibles de la FFI como ejemplo. Y como dijimos, está dividido en dos partes. La parte de salud, seguridad. Estos serían vectores de humo. Mecanismo de seguridad infantil. Barreras de seguridad para la escalera. Reemplazos de mobiliario, instalaciones o equipo. Dañados o peligroso. Un reemplazo de electrodoméstico usado en el almacenamiento de los alimentos como la preparación de los alimentos y la lavandería para el cuidado infantil. Cosas que serían para la calidad del entorno del cuidado del niño serían mobiliario apto para niños, unidades de cambio de pañales, corrales, cunas para dormir, estaría en estantería baja para zona de juegos, alfombras, materiales de aula, equipo de patio de juegos. Dependiendo, claro, si esto tiene algún costo por su instalación. Compras no elegible. Esta lista muestra que compras, cuáles serían las compras que no serían elegibles. No puede solicitar menos de $10,000 dólares ni más de $20,000. No puede solicitar financiamiento de la subvención por algo que compró antes de firmar el acuerdo. No puede solicitar el financiamiento de la subvención para cosas no relacionadas con el cuidado infantil, especialmente en las dos categorías de que hablamos. No puede solicitar cosas que se consumirán en un plazo de tres años. Cuando revisemos su solicitud, si observamos que uno de los artículos que solicita no es elegible, le pidiremos que presente un nuevo presupuesto que no incluya ese artículo. Puede reemplazarlo por un artículo distinto que sea elegible, siempre y cuando el total se mantenga por debajo de los $10,000 dólares. Compras de FFE no elegibles por falta de instalación. Un área en la que existe norma muy específica es la relacionada con artículos que deben ser instalados. Si contratará a un profesional de construcción o un obrero para que instale el artículo o para que haga algún trabajo antes de que el artículo pueda ser instalado. Esto es elegible solo si el costo del artículo y el costo del trabajo del profesional de la construcción sumen menos de $2,000 dólares. En esta dispositiva tenemos tres ejemplos. Un electrodoméstico nuevo, un parque infantil y una estantería. Si no requieren de ninguna instalación ni trabajo relacionado de un profesional, son elegibles. Si necesitan un profesional, tal como un electricista o un carpintero, haga algún trabajo para instalar el artículo, ese artículo es elegible solo si el costo es del trabajo, suman menos de $2,000 dólares. Mirando el segundo ejemplo, si solicita un parque infantil de exteriores que cuesta $1,500 y obtiene un presupuesto de un contratista que dice que puede vaciar el concreto y instalar el parque infantil por $250, lo aprobaremos porque el total serían $1,750, que es menos de los $2,000. Sin embargo, aquí es que realmente queremos que sea cuidadoso. Si el contratista se presenta para vaciar el concreto y el costo ha cambiado porque subió el precio del concreto o se necesita más concreto del que el contratista previó, si el costo total llega o sobrepasa los $2,000 dólares, nuestro fondo de la subvención no puede usarse para pagar nada de eso. Si la factura del contratista es $800 más $1,500 por el parque infantil, usted tendrá que cubrir el costo tanto del contratista como del parque infantil. Si quiere comprar un artículo que debe ser instalado por un profesional, lo animamos a hacer muchas preguntas cuando obtenga el presupuesto para que pueda estar seguros que el costo total será inferior a $2,000 dólares y puede ser cubierto por la subvención. Si su solicitud presentará presupuesto que nos muestran qué artículos desea comprar y cuánto cuesta, no compre ningún artículo antes de firmar su acuerdo de subvención. El monto de subvención se basará en los presupuestos que somete en su aplicación y la NJDA no podrá aumentar el monto de su subvención después de la aprobación. Asegúrese de que su presupuesto incluya todos los costos, incluso los impuestos, la tarifa de envío, entrega, al igual que otras cosas. Asegúrese de que sus presupuestos estén desclobozados y que enumeren claramente cada artículo. Los presupuestos deben incluir suficientes detalles de tal forma que nuestros revisadores puedan entender qué desean comprar. Aquí les enseño un ejemplo de un presupuesto que será aprobado. Aquí enumera claramente cada artículo y muestra cuánto cuesta cada artículo individual. También muestra todos los costos de envío e impuestos que se incluyen en el total de la parte inferior. Además, queda claro que eso es un presupuesto y no es un recibo porque es una captura de pantalla de un carrito de compra en línea antes de que el cliente realice el pago de los artículos. Aquí verá un ejemplo de documentos que no se aceptarían como cotizaciones. El primer ejemplo no es específico. Hay múltiples productos con diferentes precios y no está claro qué opción quiere el solicitante y cuánto le costaría. Ni tampoco incluye el costo de impuesto y envío. En el segundo ejemplo, en realidad es un recibo. No hay cocitación, por lo cual no es elegible porque ya la persona realizó la compra. Tampoco tiene ninguna información sobre qué elementos están incluidos. El primer juego de elementos son cosas que debe tener disponible y completas antes de poder presentar una solicitud. Cuando someta su solicitud, tendrá que proveer el certificado de registro de la FCC, presupuesto para mobiliario, instalaciones y equipo. Aquí también puede ver, antes de poder aprobar su solicitud, tendrá que proveer su documento de constitución empresarial. Número de identificación del empleador o el EIN de Nueva Jersey. El certificado de registro empresarial, que serían el BRC en sus siglas en inglés. Y el certificado de pagos de impuestos. Como se mencionó anteriormente, una vez que su solicitud es revisada por un miembro del personal de la EDA, de ser necesario, este lo contactará para solicitar cualquier material de la solicitud que esté incompleto o sea incorrecto. Tendrás 10 días laboral para presentar esos documentos o se arriesga a que su solicitud sea denegada. Si tiene alguna pregunta sobre lo que le está solicitando presentar o corregir, por favor pídale al revisor que le aclare. De esta manera puede asegurarse de entender plenamente qué se solicita para que pueda responder con los elementos faltantes o hacer cualquier corrección necesaria lo más rápido posible. De ser posible envíe todos los elementos faltantes juntos. Recordatorio, si usted no responde en un plazo de 10 días, consideraremos que su solicitud está incompleta y la retiraremos. El proceso de aprobación tiene dos partes. Usted no es considerado un beneficiario, no recibirá ningún fondo y no puede comprar ningún artículo hasta que se completen estos dos pasos. El primero es recibir y firmar una carta electrónica de aprobación. La segunda es recibir y firmar e ingresar su información bancaria como parte del acuerdo de su subvención. Luego, la NDA firmará a su vez el acuerdo de su subvención y se le devolverá firmado. Eso significa que su acuerdo de subvención ha sido ejecutado y que usted ha completado este proceso. Solo cuando se cumplan estas dos condiciones, usted será elegible para recibir fondos de la subvención y realizar las compras. Se depositará el 50% del monto concedido en la cuenta bancaria que haya ingresado durante el proceso del acuerdo de subvención. Puede comenzar a realizar compras una vez que reciba el depósito. Recuerde conservar y tomar una foto de todos los recibos. Después de firmar el acuerdo de subvención, usted tendrá tres meses para realizar compras y gastar todo el dinero que se le haya depositado en su cuenta. Sin embargo, puede presentar los recibos antes de que se cumplan los tres meses. Tendrá que presentar los recibos de los artículos comprados para verificar que se apaguen a los presupuestos presentadores en el momento de la solicitud y que todo el dinero fue usado para esos fines. Asegúrese de que sus recibos sean claros, estén pormeniciados y siempre que sea posible, incluya su nombre como comprador. Si por alguna razón el artículo cuesta más o menos de los presupuestos originalmente, trabaje con su revisador de la EDA para hacer los ajustes necesarios. Por ejemplo, si un artículo es más costoso, entonces no podrá comprar ese artículo o tendrá que comprar menos de otro de ese artículo igual. Si es menos costoso, puede tener la opción de usar los fondos restantes para otro artículo elegible. La clave aquí es asegurarse de que los recibos demuestren que usted gastó el 100% del dinero de forma apropiada y que los recibos sean presentados oportunadamente. De lo contrario, puede enfrentar consecuencias negativas de analizaremos la siguiente dispositiva. Aquí le veo para que vean un ejemplo visual de situaciones de desembolso. En esta situación, Los Ángeles de Alex recibió una subvención de $20,000 con un depósito bancario inicial de $10,000 o 50%. En el primer cuadro, Alex no envió ningún recibo. Como resultado, incumplirá su acuerdo de subvención, lo que puede acarrear implicaciones jurídicas, incluso acciones legales para recuperar los fondos. También quedará descalificada para recibir financiamiento de la EDA en el futuro. En el segundo cuadro, Alex presentó recibo, pero el total de los recibos era inferior al depósito original realizado a su cuenta. Si Alex no logra suministrar recibos para completar la diferencia, incurrirá en incumplimiento y se enfrentará a la misma consecuencia que se han indicado anteriormente. Sin embargo, si el motivo por el cual Alex presentó recibos menores que el total del depósito original es porque encontró un artículo más económico o ya no necesita un artículo que estaba en el presupuesto original, Alex puede trabajar con el revisador para comprar otro artículo elegible y presentar los recibos requeridos por el saldo restante. De esta forma, será elegible para el segundo desembolso. Lo ideal hubiese sido que Alex trabajara con el revisador de la EDA con anticipación de manera que sus recibos estén completos antes de presentarlo. En el tercer cuadro, Alex presentó recibos por un total de $10,000 o el depósito bancario completo. ¡Buen trabajo, Alex! Aunque en este ejemplo lo guía en el depósito inicial y sus implicaciones, aún tendrá que presentar los recibos del segundo depósito. Las implicaciones por no presentar los recibos o los recibos parciales del segundo depósito son los mismos. Incumplimiento y descalificación para futuros financiamientos de la EDA. Como usted mencionó anteriormente, tendrá que incluirse en Grow New Jersey Kids. Un año después de la fecha de ejecución de la subvención y seguir registrado como proveedor de cuidado infantil familiar por dos años. Si no cumple estos requisitos, estarán incumpliendo su acuerdo de subvención. Recursos de planificación para el solicitante. Si después de esta sanción tiene alguna pregunta sobre la subvención, sus requisitos o lo que se espera de usted, por favor consulte las preguntas frecuentes en nuestro sitio web. Actualizaremos el documento luego de nuestras dos sesiones informativas y regularmente para asegurarnos de que los solicitantes tengan toda la información que necesitan para tomar decisiones informadas para su solicitud. También puede hacer preguntas después del seminario al correo electrónico como ven en pantalla del equipo de atención al cliente. Y puede llamar o hacer un chat en nuestra página web. Gracias. 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 Gracias.